Aplausos Compañero, profesor Juan Bosch, expresidente constitucional de la República y presidente ad vitam del Partido de la Liberación Dominicana. Aplausos Doña Carmen Quidielo de Bosch, compañero Lidio Cadet, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Compañero Diomedes Núñez Polanco, director del periódico Vanguardia del Pueblo y responsable principal de la puesta en circulación de estas dos obras como parte de la serie Colección de Vanguardia. Compañeros miembros del Comité Político y del Comité Central. Compañeros miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Invitados especiales. Distinguidos amigas y amigos todos. No me sorprende que al culminar los actos de celebración del vigésimo quinto aniversario de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana lo hayamos hecho en un acto de esta naturaleza, en un acto de puesta en circulación de dos libros. El libro Juan Bosch, el periódico del Partido y la comunicación con las masas y Lionel Visión de Futuro. Y no me sorprende que 25 años después de fundado el PLD culminemos los actos de celebración de ese aniversario con la puesta en circulación de dos libros porque desde sus orígenes el PLD siempre ha sido eso. Un partido que se ha preocupado por la producción y la difusión de las ideas. Por eso, cuando oigo decir que Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana, que Juan Bosch fundó el Partido Revolucionario Dominicano, pienso que se comete una injusticia. porque el profesor Bosch no ha sido tan solo el fundador de dos partidos políticos. Yo creo que hay algo más trascendente en el profesor Bosch. Él ha sido el creador de una escuela de pensamiento político en la República Dominicana. Esas ideas que sustenta el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos han sido brillantemente expuestas hoy por el compañero Lidio Cadet. Él ha explicado con una gran claridad cómo en el mundo moderno se nos presentan desafíos, se nos presentan retos que no estaban presentes hace 25 años atrás, cuando se fundó el Partido de la Liberación Dominicana. Y estamos seguros que dentro de 25 años más, cuando espero que volvamos a reunirnos para celebrar los 50 años del PLD, dentro de 25 años más, estamos completamente seguros que el conjunto de ideas que tendremos que exponerle al pueblo dominicano serán diferentes a las que hoy enarbolamos. Por la simple y sencilla razón de que este es un mundo en cambio perpetuo, en transformación continua, y las ideas que hoy lucen de vanguardia, dentro de 25 años serán ideas obsoletas, que tienen que ser renovadas continuamente para estar a la altura de los cambios mundiales y de los acontecimientos que se van sucediendo. Pero en el día de hoy, en el Partido de la Liberación, estamos convencidos que hay, en primer lugar, la necesidad de fortalecer el Estado y la sociedad dominicana como premisa indispensable para nuestra inserción en el marco de la globalización. Y en estos dos años y tantos meses de gobierno que hemos tenido, el énfasis ha sido puesto en eso, cómo fortalecer los valores nacionales de tal forma que nuestra inserción y participación en el ámbito internacional no desvirtúe lo que son nuestros valores culturales tradicionales, sino que permita la armonización de lo que somos como identidad nacional respecto de esos requerimientos mundiales. Había muchas cosas que rescatar en el país cuando llegamos al gobierno el 16 de agosto de 1996 y lo que teníamos que rescatar está en la esencia del pensamiento político del profesor Bosch. Algo permeaba la conciencia de los dominicanos en agosto de 1996. Creaba una profunda preocupación, un hondo malestar, el ejercicio de la política en función de valores éticos, cómo crear condiciones, cómo crear un entorno en el ejercicio de la gestión pública que fuese erradicando paulatinamente el problema de la corrupción administrativa, la corrupción del sector público. Creamos una estructura dentro de la Procuraduría General de la República de combate a la corrupción. Esa estructura ha venido funcionando en estos dos años y medio de gobierno y ha tenido notables resultados porque ha contribuido a crear una nueva conciencia del servidor público. Y yo puedo decir hoy, sin caer en exageración, que este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, desde el punto de vista ético, ya ha hecho una gran contribución al proceso político dominicano. Hemos desmantelado la estructura de poder al servicio de la corrupción que existía en la República Dominicana con anterioridad a la llegada del PLD al gobierno en el año de 1996. Por supuesto, nosotros estamos convencidos de que este no es un hecho definitivo, de que la lucha contra la corrupción no es un episodio descontextualizado con el cual se termina de una vez por todas. No. La lucha contra la corrupción es una lucha permanente, continua, sistemática, que se da todos los días, que es siempre inacabada y que requiere la vigilancia permanente de todos nosotros para jamás poder traicionar el pensamiento del profesor Bosch tan sustancial en lo que tiene que ver con los factores éticos de la vida del servidor público. El rescate de la ética y de la moral del servidor público no era más que una premisa para poder garantizar el desarrollo de la economía, el desarrollo social, político y cultural de la República Dominicana. Era poner la locomotora en funcionamiento, rescatar lo ético y rescatar lo moral no debe ser un fin en sí mismo, es un medio para la conquista de otros valores que forman parte de nuestra base programática. Y en la medida en que vamos conquistando éxitos en esta dirección, concitamos la confianza, concitamos la confiabilidad, la creencia de la población en que las otras propuestas efectivamente pueden constituirse en esperanzas con fines de cristalización en el devenir inmediato de la vida política nacional. Hoy día sabemos que la República Dominicana requiere de una apertura de sus mercados. Hoy día el Partido de la Liberación Dominicana ha planteado como tesis en forma de proyectos de leyes de que tiene que darse una reducción arancenaria y eso tiene que ser complementado con una reforma tributaria para que nuestro país no se quede a la saga del movimiento continental y mundial que se está dando en esta dirección. Bueno, ahí el PLD tiene una tesis clara y concreta. ¿Y qué recibimos de otras fuerzas políticas en la República Dominicana? El rechazo a este planteamiento pero sin presentar un planteamiento alternativo que sea mejor que este. Cuando el PLD presenta la idea de realizar un diálogo nacional para iniciar un proceso de democracia participativa y directa una importante fuerza política del país la principal de la oposición dice no al diálogo nacional pero no presenta una alternativa política superior a esa forma de participación democrática directa y participativa. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana dice tenemos que hacer una asamblea constituyente para introducir figuras como el del referéndum el plebiscito la participación ciudadana en la presentación de proyectos de leyes y la posibilidad de su defensa en el Congreso Nacional se nos dice que no pero no presentan un proyecto alternativo superior al que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando nosotros planteamos distintas tesis en las diferentes áreas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida en la República Dominicana se nos cierran las puertas y no se presentan alternativas distintas a las que estamos presentando nosotros. ¿Qué nos indica todo esto? Que en la actualidad finalizando el siglo XX el Partido de la Liberación Dominicana es la única fuerza política masiva en nuestro país que tiene planteamientos que tiene ideas que tiene tesis sobre las distintas áreas de la vida nacional y que se nos combate con la descalificación pero no se tienen ideas planteamientos y argumentos que mejoren la calidad de vida de los dominicanos. y ahí está la diferencia entre lo que es este partido y lo que son las demás fuerzas políticas nacionales. ¿Y a quién se le debe? Se le debe a esa figura que está centrada ahí el maestro del pueblo dominicano el compañero Juan Bosch. Gracias. Yo he tenido un privilegio personal de haber coexistido en el tiempo y en el espacio con esta gran figura continental pero además el privilegio de haber tenido la oportunidad de acercarme a él cuando todavía era un adolescente. Recuerdo cuando le conocí personalmente ya había leído algunos de sus trabajos antes de él regresar al país en el año de 1970 pero la primera vez que le vi personalmente que le vi físicamente fue en un acto que se celebró en el templo mazónico y entonces se discutía la novela de Gabriel García Márquez 100 años de soledad. Creo que aquello era en el año de 1971 aproximadamente. Yo había leído la novela y tenía algunas inquietudes incluso tenía un cuestionamiento sobre la lógica de construcción de la novela tan atrevido era yo y recuerdo que se me dio la oportunidad de hacer mi planteamiento en el panel que se estaba celebrando en el templo mazónico y expuse el criterio que tenía dije en esa novela hay un error y el error consiste de que el personaje Aureliano Buendía el coronel había tenido 17 hijos distintos de 17 mujeres distintas y se anunciaba que todos habían muerto la misma noche y que el signo distintivo era que tenían una cruz de ceniza en la frente y resulta que al final de la novela aparecía otro hijo del coronel Aureliano Buendía que tenía la ceniza en la frente y que no murió la misma noche que los otros entonces yo entendí que había un problema de cálculo aritmético una equivocación de tipo matemático y ese día lo expuse y el profesor Borse me quedó mirando y cuando me iba a sentar me hizo así con el dedo ven acá y me sentó a su lado me sentó a su lado y me dijo eso es interesante lo que tú has dicho me parece bien yo voy a tratar de buscarlo de todas maneras debes comprender que independientemente de que un personaje haya sobrevivido a la matanza de una noche eso no le resta méritos a esa novela como obra maestra universal lo interesante es que a partir de mi atrevimiento empecé a sostener un contacto personal ya directo y cálido con el profesor Borse de alguna manera me acogió en su santo seno para continuar con la idea de doña Carmen del evangelio según Juan Borse y entonces era un asiduo visitante a su casa todas las semanas estoy hablando de un adolescente de 17 18 años de edad y me trataba como si fuese un adulto maduro a quien incluso encomendaba realización de tareas que yo entiendo excedían mi capacidad y mis condiciones en aquel momento de todas maneras un día murió un compañero amigo el poeta Danilo de los Santos que era profesor en el colegio Cristóbal Colón y fue un acontecimiento para mí muy chocante porque yo venía el día que él murió yo había estado con él y entonces me dijeron en la tarde que había muerto y para mí fue como un impacto emocional realmente muy negativo entonces escribí como una especie de nota luctuosa sobre este compañero que había muerto en forma tan inesperada y a través del compañero Guarua Guzmán envié esa nota a vanguardia del pueblo la nota cayó en manos del compañero Bosch y él preguntó que quien la había escrito y el compañero Guarua Guzmán que está aquí presente le dijo que la había escrito el compañero Leónel Fernández entonces el profesor me mandó a buscar y me dijo mire si usted puede escribir esto usted debe escribir en vanguardia entonces le dije bueno muy bien pero en realidad yo no he escrito nada antes esto lo escribí porque fue digamos algo de tipo sentimental pero yo no no tengo experiencia en el arte de escribir no me he dedicado a eso no se preocupe yo quiero que usted empiece a trabajar con nosotros en la página 7 sobre asuntos internacionales venga mañana y entonces voy al día siguiente y me entrega un libro como de 700 páginas era un libro sobre la vida de John Kennedy de John Fitzgerald Kennedy y me dice escríbame un artículo de 80 líneas sobre ese libro para el próximo número entonces empiezo a leer el libro me doy cuenta que el tiempo no me da para leerlo completo y escribir el artículo entonces solamente leo los subrayados de él los subrayados de la lectura que había hecho el profesor Bosch para tener una idea de lo que se trataba y escribo el artículo debo confesarles que lo escribí por lo menos 10 veces el artículo lo hacía lo rehacía lo chequeaba de manera que cuando lo concluí creía que tenía una pequeña obra maestra cuando se lo llevo lee el artículo lo revisa y al final me dice compañero Leonel pero esto no sirve para nada yo creía haber hecho una obra maestra y el maestro me la acaba de descalificar en los peores términos me dice esto no puede escribirse así usted no puede escribir de esta forma digo como profesor dice usted nunca puede escribir el imperialismo yanqui tal y tal cosa digo profesor pero yo creo que somos de izquierda me dice no pero eso es lo que se llama lenguaje estereotipado si usted escribe en este periódico el imperialismo yanqui tal o cual cosa la gente imparcial va a decir ah pues estos son unos radicales de izquierda y ahí ya abandonan la lectura y si es un lector de izquierda dirá ah pero él está repitiendo lo que ya yo digo entonces trate de ser sobrio escriba el gobierno de los estados unidos tal y cual cosa y en realidad a mí aquello me impactó porque yo nunca había pensado que las cosas fueran así que había una manera tan particular de decir y que el profesor Bush no las transmitiera de manera tan clara entonces empecé a trabajar en vanguardia recuerdo que me dijo este ya no sirve para nada no se va a publicar pero para el próximo número lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer usted tiene que escribir un artículo sobre el conflicto que hay entre Argentina y Chile sobre el canal del Beagle le digo bueno pero yo no conozco nada del canal del Beagle no tengo idea de lo que se trata me dice mire este me llevó a su biblioteca bajamos la enciclopedia británica algunas cosas tomé nota tomé apuntes y escribí el artículo sobre el conflicto del canal del Beagle que debe figurar en los archivos de vanguardia y entonces cuando se lo yo me dice este está mejor que el de la semana pasada pero todavía le faltan elementos y así se fue digamos desarrollando esta compenetración entre el maestro y el discípulo que daba sus primeros pasos en lo que significaba expresarse por escrito entonces nos empezó a decir esa siempre sustantivos nada de calificaciones no adjetivos mucho siempre sustantivos sobrios para expresarte sobre las cosas y el espacio el espacio que nos concedían para escribir siempre limitado entonces era o 48 líneas o 22 líneas o 80 líneas y no lo podíamos pasar entonces le preguntaba y como usted lo logra la práctica simple y llanamente la práctica lo va haciendo al principio teníamos dificultades para hacerlo exacto pero efectivamente con el tiempo escribí una maquinilla y cuando terminaba salían las 48 líneas exactas y eran 12 o 13 palabras por cada línea de manera que teníamos el control del espacio que llevaba un artículo a veces yo visitaba al profesor Wors los sábados en la mañana que él escribía el editorial del periódico y me quedaba fuera de la oficina y escuchaba una maquinilla a todo vapor y era él que estaba escribiendo y cuando terminaba y sacaba la hoja tenía exactamente el espacio requerido para el artículo que necesitaba vanguardia es decir había una capacidad no solamente en el decir y en la forma del decir sino también en el espacio que se concedía para decir y yo pienso que un escritor de esa categoría que domina el espacio el espacio que se le concede para decir lo que tiene que decir es un escritor de calidad y de categoría superior y yo aprendí a apreciar eso en contacto directo con el profesor Wors hubo otra enseñanza que después cobró en mi mayor sentido porque ya cuando estábamos entonces en vanguardia hacíamos algunas lecturas sobre experiencias previas de partidos que tenían periódicos y cómo se escribían los periódicos y recuerdo en el libro de Isaac Deutcher Trotsky el profeta armado que se cuenta cómo surgió el periódico Isra el periódico del partido bolchevique y había una vez una conversación entre dos de los redactores de Isra uno llamado Axel Roth y la otra una mujer Vera Zasulich que escribían para el periódico Isra y la discusión era por qué Jorge Plejanoff escribe en forma tan ininteligible y Trotsky sin embargo resulta claro y después de mucha discusión entre ellos salió a relucir una cosa que para mí ha sido como una clave de referencia para entender la comunicación de masas en el que hacer político Axel Roth le respondió a Vera Zasulich la razón es muy simple Jorge Plejanoff es esencialmente un académico es un intelectual puro no está obligado a ser claro Trotsky por el contrario no aspira a ser académico él es político está obligado a ser claro entonces cuando yo traslado la imagen al caso del profesor Roth digo me doy cuenta que él como líder político y como escritor es deliberadamente claro porque está obligado a ser claro ahora ha sido de tal claridad en la expresión de su pensamiento que ha construido una escuela en la República Dominicana pero una escuela tan singular que todo el pueblo dominicano ha resultado ser su discípulo pero además yo creo que no solamente el profesor Bosch ha hecho esto lo ha logrado sino que él ha tenido plena conciencia él ha tenido una lucidez particular para darse cuenta lo que ha hecho y por qué lo ha hecho por ejemplo en el libro Juan Bosch el periódico del partido y la comunicación con las masas que hoy se pone en circulación se reproduce un artículo suyo publicado en dictadura con respaldo popular un artículo sobre el arte de la comunicación algunas ideas acerca de la comunicación con las masas y en una parte del artículo él dice lo siguiente dado su nivel cultural las masas dominicanas no están hechas a manejar conceptos sino a definir cosas hechos y sentimientos y en consecuencia su lenguaje sobrio y descansa mayormente en el uso de los sustantivos de los adjetivos que los modifican más comúnmente y de los verbos que expresan sus actividades diarias cuando resume experiencias conceptuales el pueblo lo hace a través de refranes porque son expresiones fáciles que dicen mucho en pocas palabras hay vocablos que definen conceptos morales políticos religiosos económicos que son de uso frecuente en círculos de la pequeña burguesía y para el pueblo significan otra cosa así las voces desarrollo subdesarrollo nivel de vida burócrata balanza de pagos exportación burgués no le provocan ninguna imagen o idea o le provocan otras que tienen otros valores para un hombre o una mujer de la masa una silla es un objeto de cuatro patas en el cual uno se sienta y si se habla de un sillón Luis XVI se lo figurará si acaso como un sillón de caoba porque nunca ha visto un sillón Luis XVI y no se imagina como es toda palabra que expresa un concepto y no un objeto o un acto tiene que ser explicada al pueblo a base de sus experiencias vitales así se trate de la palabra patria es decir hay un criterio muy claro de parte del profesor Bosch acerca del uso de la lengua acerca del uso del lenguaje como discípulo hemos tratado de aprender eso del profesor Bosch a veces con acierto a veces con desacierto y a veces con un acierto a medias porque nuestros adversarios políticos tratan de convertirlo en desacierto por ejemplo en la campaña electoral acogiéndonos a estas enseñanzas del profesor Bosch queríamos transmitir la idea de que el proyecto del PLD es un proyecto de modernización pero me doy cuenta que si hablo de la modernización que es un concepto la gente no va a entender porque es un concepto abstracto luego como convertir el concepto abstracto de la modernización en algo concreto que la gente puede entender y de ahí surgió aquello de cambiar tinajas por neveras y cambiar las lámparas de gas por el tendido eléctrico pero era una imagen es simple y llanamente una metáfora con el propósito de transmitir la idea de que avanzamos de un medio rural a un medio urbano de un medio subdesarrollado a otro desarrollado el infortunio ha venido porque ahora me preguntan ¿y dónde están las neveras que usted prometió? entonces hay una forma si se quiere de desvirtuar cuál ha sido la intención de la comunicación pero para la mayoría de los dominicanos ya empieza a tener sentido concreto de qué es la modernización porque para el que no entiende dirá ah, modernización eso es el túnel de la 27 yo creo profesor Bosch compañeros miembros del comité político y del comité central que ya el partido de la liberación dominicana ha hecho aportes importantes a la vida política de la república dominicana pero que son más los aportes que le están reservados para el porvenir yo pienso que la escuela que usted ha fundado que ha parido muchos discípulos que tienen un compromiso ante su figura histórica harán que los aportes del futuro sean incluso más sustanciosos que los que hasta ahora hemos hecho de todas maneras usted profesor Bosch puede sentirse ya satisfecho con lo mucho que usted en el plano personal ha realizado cuando examino la historia dominicana del siglo XX reflexión que hay que hacer porque ya estamos en los albores de un nuevo siglo y de un nuevo milenio y paso revista a las figuras que han desempeñado un rol de gravitación importante en la vida nacional en todos los aspectos cuando llego al final me digo así mismo el dominicano más ilustre del siglo XX se llama Juan Bosch y lo creo así y lo creo así no porque haya sido el fundador de dos partidos políticos no porque haya escrito más de 50 libros sino porque es el único dominicano que ha creado una escuela de pensamiento donde ha contagiado con sus ideas una multitud de personas no solo en la República Dominicana sino en otros lugares del mundo y un hombre que ha logrado eso convertir sus ideas en acciones prácticas para beneficio de su pueblo y de la humanidad ocupa un lugar de honor en la historia nacional y del continente muchas gracias las palabras del excelentísimo señor presidente de todos los dominicanos el doctor Leonel Fernández en este acto de culminación de los 25 años del PLD maestro y discípulo en un abrazo de celebración de 25 años de lucha 25 años de victoria 25 años de servicio al pueblo y a la patria agradecemos a todos su presencia y a los dominicanos que siguieron este acto a través de la televisión el haberlo hecho gracias de todo corazón y ahora esperamos la despedida del señor presidente y de la mesa presidencial a todos muchas gracias buenas tardes y hasta pronto dentro de 25 años más estamos completamente seguros que el conjunto de ideas que tendremos que exponerle al pueblo dominicano serán diferentes a las que hoy enarbolamos por la simple y sencilla razón de que este es un mundo en cambio perpetuo en transformación continua y las ideas que hoy lucen de vanguardia dentro de 25 años serán ideas obsoletas que tienen que ser renovadas continuamente para estar a la altura de los cambios mundiales y de los acontecimientos que se van sucediendo pero en el día de hoy en el partido de la liberación estamos convencidos que hay en primer lugar la necesidad de fortalecer el estado y la sociedad dominicana como premisa indispensable para nuestra inserción en el marco de la globalización y en estos dos años y tantos meses de gobierno que hemos tenido el énfasis ha sido puesto en eso como fortalecer los valores nacionales de tal forma que no es celebración del 25º aniversario de la fundación del partido de la liberación dominicana lo hayamos hecho en un acto de esta naturaleza en un acto de puesta en circulación de dos libros el libro Juan Bosch el periódico del partido y la comunicación con las masas y Lionel visión de futuro y no me sorprende que 25 años después de fundado el PLD culminemos los actos de celebración de ese aniversario con la puesta en circulación de dos libros porque desde sus orígenes el PLD siempre ha sido eso un partido que se ha preocupado por la producción y la difusión de las ideas por eso cuando oigo decir que Juan Bosch fundó el partido de la liberación dominicana que Juan Bosch fundó el partido revolucionario dominicano pienso que se comete una injusticia porque la inserción y participación en el ámbito internacional no desvirtúa lo que son nuestros valores culturales tradicionales sino que permita la armonización de lo que somos como identidad nacional respecto de esos requerimientos mundiales había muchas cosas que rescatar en el país cuando llegamos al gobierno el 16 de agosto de 1996 y lo que teníamos que rescatar está en la esencia del pensamiento político del profesor Bosch algo permeaba la conciencia de los dominicanos en agosto de 1996 creaba una profunda preocupación un hondo malestar el ejercicio de la política en función de valores éticos como crear condiciones como crear un entorno en el ejercicio de la gestión pública que fuese erradicando paulatinamente el problema de la corrupción administrativa la corrupción del sector público creamos una estructura dentro de la procuraduría general de la república el profesor Bosch no ha sido tan solo el fundador de dos partidos políticos yo creo que hay algo más trascendente en el profesor Bosch él ha sido el creador de una escuela de pensamiento político en la república dominicana esas ideas que sustenta el partido de la liberación dominicana en estos momentos han sido brillantemente expuestas hoy por el compañero Lidio Cadet él ha explicado con una gran claridad como en el mundo moderno se nos presentan desafíos se nos presentan retos que no estaban presentes hace 25 años atrás cuando se fundó el partido de la liberación dominicana y estamos seguros que dentro de 25 años más cuando espero que volvamos a reunirnos para celebrar los 50 años del PLD compañero profesor Juan Bosch expresidente constitucional de la república y presidente advitan del partido de la liberación dominicana doña Carmen Quidielo de Bosch compañero Lidio Cadet secretario general del partido de la liberación dominicana compañero Diomedes Núñez Polanco director del periódico vanguardia del pueblo y responsable principal de la puesta en circulación de estas dos obras como parte de la serie colección de vanguardia compañeros miembros del comité político y del comité central compañeros miembros del partido de la liberación dominicana invitados especiales distinguidos amigas y amigos todos no me sorprende que al culminar los actos del